La carretera Cerro Gordo al crucero de la carretera Arandas de Patitlán en malas condiciones. El tramo carretero que conecta la comunidad de Cerro Gordo con la carretera Arandas de Patitlán en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo, se encuentra en malas condiciones. En un recorrido que se hiciera por el lugar, a petición de los vecinos de la zona, se puede observar que la vía de comunicación presenta importantes desperfectos, como baches o hundimientos. Los daños a esta vía, explican algunos vecinos, han provocado ya la ponchadura de algunos vehículos e incluso averías mayores a carros y camionetas que circulan por la zona. La situación se agrava durante la noche por la poca visibilidad del tramo carretero. Debido a la cercanía del temporal de lluvias, la gente de la zona se encuentra preocupada, ya que es la principal vía de comunicación de la localidad y temen que durante este periodo la carretera queda aún más dañada, si no se le da el mantenimiento oportuno. Algunas de las personas que transitan por el lugar aseguran que esta carretera tiene cerca de un año en estas condiciones.